Muy buenas noches queridas amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Marley. Esta noche tengo un gran entrevistado, un amigo de la casa que también tiene un lindo programa aquí en Agricultura TV y la verdad es que es un gran pero gran periodista. Ustedes lo conocen muchísimo y yo también lo adoro. Bienvenido Andrés Caniulev. Muchas gracias Marlen, muchas gracias por la invitación. Y sí pues, somos del barrio, así que feliz de compartir contigo, pero además feliz de venir a compartir en este proyecto tuyo, esta conversación en este Marley. Me gusta porque además bien empoderado, bien representativo además de esta Marlen Olivari que uno tiene en la cabeza. Sí, pues la verdad es que yo creo que en las comunicaciones finalmente como que todos hemos tenido que hacer de todo, finalmente comunicar es lo nuestro, hay muchas formas de hacerlo y esto también nos mantiene cerca de la gente que es lo más importante. Qué rico este espacio además que se genera aquí en Agricultura TV que es nuestra casa hoy día que compartimos y donde efectivamente también se están abriendo estos espacios para generar contenidos distintos, en el caso mío con que se comenta que este programa es espectáculo. Eso, tú también estás con tu programa acá, ¿qué días lo dan? Los días viernes, de hecho vamos ahí seguidos de el día viernes junto a ti. Nosotros estrenamos a las diez y media de la noche en un ratito más, así que ustedes sigan aquí en la sintonía de Agricultura TV porque van a ver el capítulo nuevo de que se comenta junto a John Reyes donde repasamos la actualidad semanal en materia de espectáculos. Todo lo que ha hecho noticias en materia de espectáculos nosotros lo reunimos y lo comentamos ahí. Qué entretenido. Bueno, tú eres periodista, pero la verdad es que mira, si hay un personaje de la televisión al cual yo lo he visto en todos lados, o sea, yo creo que no dejaste, no dejaste como se dice por chileno, títere con cabeza. Porque en todos los programas de la televisión chilena prácticamente tú has estado tanto como periodista, como también panelista, animando y en todo tipo de temas, noticias, pero también espectáculos, farándulas, entrevistando artistas internacionales, festival de viña. ¿Qué es lo más loco e increíble que tú has hecho? O sea, lo primero, me siento súper afortunado. Yo creo que es lo primero que tengo que decir de efectivamente haber tenido y tener todavía la posibilidad de desarrollar mi profesión en distintos ámbitos y en distintas áreas desde el departamento de prensa. Y yo creo que efectivamente hay cosas bien divertidas o bien locas que me ha tocado hacer. Y yo creo que finalmente los matinales siempre te invitan como a superar tus límites, en este caso del pudor, desde aparecer con Zunga en cámara. ¿A los matinales? ¿Te han permitido hacer eso? Sí, tirarte en toboganes de agua. Ah, con las notas, con las notas en terreno. Ese tipo de cosas que en el fondo te invitan a actuar. Me tocó hacer, quizás uno de los personajes más icónicos del humor en Chile, Espinita. Yo interpreté a Espinita y el que me ayudó, el coach que tuve fue Fernando Alarcón. Ah, tremendo coach que tuviste. Claro, pues hicimos la oficina en Bienvenido y efectivamente tuve un rol protagónico. Y lo cierto es que con mucho miedo al principio de efectivamente no dar con la talla, yo creo que lo decidí fluir y me resultó bastante bien. Sí, me resultó bastante bien. Me sentí súper contento. Yo creo que también, no solamente la reacción del público, sino que del equipo, creo que eso es bien importante también, de que verlos reír y verlos disfrutar también con lo que se estaba generando. Claro, y que actores de la talla de ellos digan que lo hiciste bien. Sí. Obviamente que para uno es un tremendo orgullo. Sí, ese fue como mi pick. Antes había hecho un papel más secundario que me tocó hacer de Ñuño en El Chavo del Ocho. Mira, bueno, Magia también me tocó hacer de Chilindrina, Caperucita Roja. Y millones de personajes, pero todo eso uno también lo saca de la rutina. Y eso también demuestra que el periodismo se puede hacer de distintas formas y la televisión también nos permite jugar muchísimo. Nos permite jugar. Sobre todo que los matinales además entretienen mucho. Son una gran compañía para la familia. Y que en alguna medida lo estamos recuperando. O sea, en el fondo nosotros estamos hablando de esos matinales previos al estallido social donde efectivamente se daba la posibilidad de ser efectivamente una compañía divertida para la audiencia. Después obviamente se generaron situaciones que obligaron en alguna medida a la televisión a tomar distancia de eso. Pero hoy día finalmente se está retomando. Lo rico es que estamos volviendo a lo normal, a lo que todos los chilenos quieren, que es la entretención, la picardía, un poquitito del doble sentido, que es como un juego en el fondo. Ahora, con respecto a la actuación, tú también partiste siendo un poco actor en la tele, adoptando un personaje, porque yo me acuerdo que era muy fácil ver dónde estaba Cañolev, porque tú usabas corbatas de colores, pantalones muy diferentes. Tu ropa era muy distinta. Bien llamativo, bien colorido. ¿Tú optaste por identificarte de esa manera? Sí, yo estando en el departamento de prensa, era como la cuota de color del departamento de prensa, porque efectivamente ahí empecé a usar corbatas de colores, camisas coloridas, ya quizás como ropa un poco más entallada. Pero cuando pasé al Bienvenidos, la productora general de aquel entonces, que era la Jacqueline C.P.A., me dice, pero tenemos todo el contenido, pero tenemos el fondo, nos falta la forma. Tenemos que hacer algo más. Y en el fondo, lo que hizo fue potenciar lo que yo ya venía arrastrando, que en el fondo, el darle quizás como personalidad a mi ropa, hacerlo explotar. Y en ese sentido... ¿Y de qué manera lo lograron? Con mucho color, con buscar quizás... Y también buscar tiendas y marcas que te pudieran vestir, que te vieran increíble. Y un estilo propio, o distinto para la tele en ese minuto. Pero elegante. Pantalones rojos, pantalones amarillos, pantalones verdes. En esa época, de la mano de una tienda española que se llamaba El Ganso, que se llama El Ganso, que todavía está. Y que, claro, tenía todo un estilo muy españolado, que aquí en la pantalla era muy difícil de ver y que, obviamente, era disruptor. Entonces, eso ya hacía más fácil. Imagínate, alguien que se apellida Caniulef, que ya lo hace distintivo, pero que, además, es a la vista fácil de reconocer, creo que me ha jugado a favor. Típico en Chile, seguro que tienen que haber habido muchos memes y algunas personas que molestaban. Sí, pero también yo creo que, a ver, en ese minuto no existía todavía las redes sociales como hoy día. No había tanto voz. No había tanto voz, ni tanto odio, ni tanto hater. Ni tanto resentimiento. Ni tanto resentimiento, pero yo creo que, claro, siempre más de algún comentario por ahí aparecía. Pero, insisto, creo que si eso hubiese ocurrido en la época de hoy, claro, mi teléfono estaría lleno de mensajes y de comentarios. Hoy día, con el Andrés de hoy, efectivamente, eso no me preocuparía. Pero si esos comentarios los hubiese recibido el Andrés de aquel entonces, sí me hubiesen hecho mucho daño. ¿Qué haces tú cuando te llega un mensaje de una cuenta que existe o que no existe, pero un mensaje evidente? ¿Qué haces tú? Empiezo a leer y si empiezo a identificar, efectivamente, si es un mensaje negativo, lo bloqueo de inmediato y lo elimino. No lo termino, ni siquiera lo termino de leer. No me gasto, no me gasto, no hay tiempo para eso. El tiempo es muy valioso, no lo podemos perder. Porque, además, es una persona que gastó tiempo de su vida para hacerle daño o tratar de hacerle daño a otro. Qué mal debe estar esa persona. Esa persona está muy mal. Muy mal. Entonces, claro, en el fondo... Pobrecita persona. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, efectivamente, hay alguien que lo está pasando muy mal y está tratando de vomitar esa rabia, ese dolor y esa angustia. No, y hay que tener tiempo para crear, además, una cuenta falsa. Así es que no lo escribe de su cuenta. Y que, generalmente, no es solo una. Hay que tener tiempo en la vida. Son varias y para distintas personas. Tienes razón. Entonces, claro, cuando uno lo empieza a racionalizar de esa forma, te doy cuenta que... No tiene vida. ...no vale la pena desgastarse siquiera el leerlo. Exacto. Tienes toda la... Así que, bloquear y eliminar. Eso es lo más saludable. Es el consejo para todos. ¿Cierto? Sí. No hay que hacerse presos de las redes sociales. Para nosotros y para muchos es una herramienta de trabajo, pero yo creo que, efectivamente, hay que también tener siempre presente que no es parte de tu vida. O sea, perdón, que no es tu vida. Que el teléfono es simplemente una herramienta de trabajo. Y en las redes sociales. Pero que no define quién eres ni no define lo que haces. Y eso es muy importante, sobre todo, comunicarlo para las generaciones más jóvenes, que para muchos, efectivamente, lo que pasa en las redes sociales tiene que ver con quién es esa persona y de qué manera se ve y se vive el mundo. Exacto. De hecho, muchos jóvenes, bueno, incluso me he escuchado casos de jóvenes que se han quitado la vida por el bullying, por todo lo que le han hecho en las redes sociales y se lo toman súper en serio. ¿Por qué crees tú que una persona puede caer en una depresión por lo que están hablando de ella en redes sociales, un joven? ¿Qué será? ¿Falta de afecto? ¿Será que es una persona que está muy sola? Mira, tiene que ver. ¿Qué crees tú? Yo creo que las personas, o sea, en el fondo, yo pasé por un cuadro depresivo, yo creo que también tiene que ver, yo creo que en alguna medida a mí la exposición sí me afectó y por eso te digo que si al Andrés de aquel entonces hubiese tenido acceso a este mundo de redes sociales, sí le habría hecho mucho daño. Porque efectivamente yo siento que me faltaba desarrollarme emocionalmente, madurar emocionalmente, yo hubo un proceso largo que yo tuve que vivir para hoy día sentirme bien y cómodo con quien soy y con lo que tengo. Pero claro, y por lo mismo siento que un adolescente enfrentado hoy día al mundo de las redes sociales, lo que siente él es que estando frente a la pantalla es el mundo o es todo el mundo que existe. ¿Será que ese joven no tiene otro mundo? Porque está pegado aquí. Sí, piensa que eso es el mundo. Piensa que esto es el mundo. Esta cuestión, esta cuestión que es un objeto, piensa que esto es el mundo y no es el mundo, el mundo está afuera. Ya, y cuando lo que más cercano tienes, que es tu familia, tampoco está, no hay una comunicación ahí, entonces claramente te aferras más al teléfono. Y los papás también están con esto en la mano. Sí, entonces hay un tema de comunicación que es súper relevante, que tiene que ver también con cómo nos empezamos a comunicar nosotros. El hecho de conversar, lo que estamos haciendo nosotros hoy día, pocas veces ocurre. Sí. Pocas veces ocurre. Juntarse con los amigos es tratar de que dejen el teléfono de lado para que efectivamente nos miremos a la cara y empecemos a hablar. De hecho, las veces que yo más converso en la vida es cuando hago el programa. Sí, de hecho, no, pero es verdad, suele pasar eso, que por lo menos uno siente que más conversa cuando está frente a una cámara. Dice que te estoy conociendo más, estoy teniendo nuevos amigos. Pero es muy cierto. El teléfono nos ha hecho prisioneros, pero hay que tener cuidado también de que efectivamente no encarcelarse con él. Por supuesto, no darle más importancia a la que realmente tienes. ¿Cuándo fue que cambiaste tu look? Que dijiste ya, no voy a usar malas corbates de color, no voy a usar malos jeans de color o a veces lo ocupa. O el fin de semana volvemos al look. No, yo creo que, mira, cuando salí del canal 13 del Bienvenidos, ahí yo creo que ya dije ya, este look que se quedó aquí. Efectivamente lo dejé, yo pasé ahí en ese momento al SQP y ahí empecé como a neutralizar un poco más el look. Pero para el backstage del Festival de Viña del Mar, Alex Hernández me dijo quiero que vuelvas a ese look. Entonces ahí sí, las chaquetas volvieron a ser más coloría, chaqueta púrpura, chaqueta naranja. Genial, bonito eso. Pero ya en esta época, por ejemplo. Es más alegre también que uno anda con colores. Sí, pero también siento que en ese momento yo me hice como prisionero, un poco también como de la moda, como el hecho de que la forma en cómo me veía también me importaba mucho. Y yo creo que también me liberé de eso. Hoy día, por ejemplo, soy mucho más relajado para el tiempo. Además ya eres súper conocido. O sea, ya no te reconocen por la ropa. Claro, eso es una cosa. Pero también siento que, no digo que no me importe y que no me guste, pero también siento que hoy día para mí andar cómodo es más relevante. Seguro, obviamente. Aparte de los pantalones pitillos. Súper apretados. Como que no puedes subir ni un gramo porque se te marca todo. Oye, Andresito, bueno, tú has hecho tantas cosas en la vida. Hace poco estabas en el programa, lo último que vimos de ti, es que estabas en el programa... ¿Me late? Me late, me late, me han comentado. ¿Qué pasó con me late? ¿Vuelve? ¿No vuelve a la tele? Me late, por ahora no. Me late está haciendo show en vivos, show vivo. Está presentando... Entiendo que hay algunas fechas, por lo menos hay un par de fechas agendadas. Yo no voy a participar en esta porque tengo ahí unos problemas de tope de agenda. Pero sí tenemos participación en algunos shows venideros. Por ahora entiendo que no hay nada concreto para volver en pantalla. Pero si vuelven a pantalla, ¿tú volverías con ellos? Es que va a depender mucho de dónde, cómo y cuándo. ¿Cuánto quieras pagar el huevo? Yo ahora estoy en mega, así que por ahora esa es mi prioridad. ¿Tú estás en mega? ¿Formas parte del matinal? Sí, pues soy parte de Mucho Gusto. Desde hace casi... Claro, desde noviembre. Mira, me invitaron al 31, el feriado, el 31 y el 1, a comentar viña. Y lo cierto es que... Claro, pues entonces era como... Ahí tú te peinas con los temas del festival de viña. Yo decía el otro día, para mí es reencontrarme con mi gran amor. Para mí eso es viña. Y entonces, claro, yo siento que ellos ya lo tenían en mente. Ellos ya habían pensado... Ah, ellos van a estar en viña el mal, el matinal. Y en el fondo, ahí lo que decidieron fue... O sea, tú me estás diciendo que los matinales, tanto ese matinal como a lo mejor otros más, van a volver a invadir la ciudad de Viña del Mar con su escenario, con estudio. Todos queremos que el festival de Viña del Mar vuelva a ser lo maravilloso que ha sido siempre. Y obviamente que tengamos la posibilidad de estar allí. Y obviamente, mucho gusto, va a tener una cobertura extraordinaria del festival de Viña del Mar. Y para eso me invitaron a ser parte... Y eso que no es el canal organizador. Y eso que no es el canal organizador. Se la están jugando. Pero lo cierto es que mucho gusto le ha dado y le ha abierto la puerta al espectáculo. Nos ha ido increíble el bloque de festivaleros que tenemos los viernes. Ha sido un éxito de rating. Así que yo creo que estamos listos para la gaviota en la Quinta Vergara. Seguro que sí. Te felicito. Y yo, mira, y a mí lo que más me gusta es que la gente, claramente, como que los canales de televisión y toda la gente que trabajamos en televisión, como que escuchamos lo que la gente quería. Que era más entretención, más diversión, muchos más programas entretenidos. Que hablen de farándula, que hablen de espectáculos, que nos hagan reír en la mañana, en la tarde, en la noche. Que hayan más show en vivo. Y creo que era un llamado urgente. La gente estaba desesperada porque se acabaran los temas graves, los temas feos, la violencia, y que volvieran a reírse, a pasarlo bien en familia. ¿Tú también lo sientes así? Sí, porque claramente hay temas que son muy necesarios de conversar y de discutir, pero hay espacios para eso. Es que fue mucho, André. Hay espacios de sobra para eso en la televisión. Pero la televisión también cumple un rol que es el de la entretención y que precisamente está formada para eso. Y yo creo que para la sociedad es muy importante, porque en el fondo no puedes estar simplemente bombardeando con noticias negativas. Estuvimos en pandemia, o sea, nos tocó una pandemia, que mucha gente quedó muy afectada psicológicamente, con mucha depresión. Por lo tanto, la televisión es, no solamente la televisión, porque mucha gente habla mal de la tele. Miren, hablen lo que hablen de la tele, que quede súper claro que la televisión acompaña muchísimo. Acompaña, entretiene, educa. Hay mucha gente que la televisión es efectivamente la única compañía que tiene y enciende el televisor para no estar sola. Y para eso finalmente nosotros trabajamos. Pues yo creo que... Yo cuando estoy sola, pero sola en la tele, soy tan feliz. Y eso es lo maravilloso que tiene la televisión y la posibilidad en el fondo de ser parte de eso, yo creo que es maravilloso. Yo creo que para eso también uno trabaja como comunicador. Pero yo creo que hay algo también que es relevante, que es... O sea, en el día a día de nosotros, en el 24-7, ¿nos pasan solo cosas negativas? No. Nuestro día está formado de experiencias positivas, experiencias no tan positivas, experiencias a lo mejor menos positivas. Entonces la televisión también tiene que ser un reflejo de eso. Entonces la televisión también tiene que mostrarnos alegrías. Pero ojalá más positiva que nada. Claro, porque eso también ayuda al ánimo de la gente. ¿Por qué estamos todos los días discutiendo? ¿Por qué la gente se pelea en el semáforo? Y sobre todo cuando uno se dedica a la entretención, uno tiene que estar 80 veces más prendido de ánimo para poder entretener a la persona que está bajoneada. La gente que trabaja en los matinales se gasta la energía del día en esas 5 horas. Obvio. Es como cuando yo voy a un escenario. ¿Tú también has estado en vivo alguna vez? Sí, y es agotador. Sí, porque yo tengo que hacer reír a ese caballero que está sentado así. Así. En primera vez. Claro, es verdad, es terrible. Y yo tengo que subirme y hacerlo reír. Y para eso tengo que inyectarle una dosis gigantesca, toda mi energía, para que ese señor se rea. Sí. Te ha pasado, ¿no? A animar en vivo. Pero me pasó principalmente con ese show, el primero que hicimos de Melate en vivo. Ah, ¿fuiste alguno? Sí, pues, y entonces ver a la gente, afortunadamente la gente estaba prendida, pero claro, pero tú ves más de una cara que no se están riendo y tú decís, oye, lo estamos haciendo bien, tenemos que hacer algo más. Y nos falta el que está así, ¿por qué? Porque pagó una entrada, ¿cierto? Entonces es como, a ver, ¿con qué me van a sorprender? Y es como una actitud así. Porque la señora al lado está fascinada porque ella convenció al caballero de llevarla. Y hay que lograr que el caballero se vaya apagado, satisfecha. Generalmente se ríen al segundo chiste, a la segunda tontera, pero es como a veces el cansancio también de la gente. Sí. La gente llega también a ver un show, pero con todo un día de haber trabajado. Sí. Entonces. Pero por eso también es tan relevante que en la noche haya precisamente programas que te hagan reír. Exacto. Porque la gente llega a eso. Yo creo que finalmente Melate en cumplida con eso. Seguro. Con alivianarle la carga a la gente que llegaba a esa hora después de un largo día de trabajo. Un largo viaje en micro, un largo viaje en metro, que lo único que quería era tirarse en la cama y decir, háganme olvidarte. Oye, te voy a tocar, te voy a tocar porque tú entrevistaste a la mujer más importante para mí después de mi madre. ¡Madonna! No, es que I love Madonna. Oye, Madonna, increíble. I love Madonna. Madonna, que está dando mucho que hablar en estos días con estas apariciones que está haciendo en Instagram. Pero lo cierto es que el 2012, previo al segundo concierto que ella hacía en Chile, me invitaron a entrevistarla en Londres. Así que imagínate lo que era eso. Con todo pagado. Con todo pagado. Porque además yo soy seguidor de la carrera de Madonna, completamente claro de la importancia que tiene Madonna socioculturalmente y para la música. Y entonces... ¿Y cómo fue ella contigo? Yo siento que, mira, esta era una ronda de preguntas de ocho periodistas de países de no habla inglesa. Entonces yo era como el séptimo. Entonces yo siento que ella fue condescendiente porque ninguno tenía como lengua primaria el inglés. Entonces siento que entendía... ¿Y ella habla un poquito castellano? No. ¿No? No. ¿Y cómo todas las canciones que hizo en español? No, pues ahí doblan. ¿Y ella repitió? Sí, pues repite nomás ahí aprendiendo de memoria. Fue amable, siento yo, porque uno también... Yo iba muy nervioso porque yo revisé entrevistas donde ella se paraba, se iba, retaba a los periodistas. O sea, tiene un genio aquello. Es que estos rock stars son así, como medios temperamentales. Lo importante es que respondió a las preguntas que yo le llevaba y me entregó muy buenas respuestas. O sea, yo me... ¿Sonreía? ¿Sonreía? Sí. ¿O más o menos? No, más o menos. O sea, es su trabajo. Siento que ella sabía que efectivamente tenía que sentarse, verse bien y responder lo que tenía que responder. Pero creo que efectivamente le pregunté por quién iba a heredar su corona como reina del pop. Ya. Su respuesta. Las coronas no se heredan, se ganan. Con eso yo me doy por pagado. O sea, para mí esa es la respuesta de Madonna y el premio que me llevo. Pero además tuve la posibilidad... Qué buena respuesta la voy a usar. Sí, pues mira, las coronas no se heredan, se ganan. O sea, reina del pop solo hay una. Si no hay otra, chao. Sí, pues sí. No hay nomás pop. Ella no se le va a pasar a nadie. El resto son todas princesas. Exacto. Y efectivamente hasta el día de hoy solo tenemos princesas y una reina del pop. Y un rey del pop que es Michael Jackson y un rey del rock que es Elvis Presley. Claro. De hecho me acuerdo una vez que le preguntaron, por ejemplo, quién es la reina del pop más importante. Dijo, perdón, yo soy Madonna. O sea, no soy una más del montón que tú hablas. Bueno, de hecho en ese año estaba la polémica con Lady Gaga porque todo el mundo la empezaba a comparar. Y de hecho uno de los requerimientos de esta entrevista era que no se le preguntara sobre Lady Gaga o que no se ahondaran en ciertas polémicas. Y ellas dos tienen un poquito... Madonna tiene un poquito de celo de... Había rival... En ese momento había harta rivalidad. Entiendo que ahora tienen un poco más de cercanía, pero en ese momento sí había rivalidad. Porque Lady Gaga, perdóname, pero tiene tanto talento esa mujer. Lady Gaga es efectivamente yo creo una buena sucesora de un poco del legado de Madonna. No digamos que todavía tiene corona ni nada, pero efectivamente... Pero llegó harto después la Lady Gaga. Sí, pero Madonna en los 80 y en los 90 hizo algo que en el fondo donde no existían redes, donde no existía internet, o sea, en el fondo se construyó a sí misma en un mundo donde tenía todo en contra. La revista, yo me acuerdo cuando... Esa foto donde ella aparece haciendo dedo en la carretera. El libro Sexo. ¿Desnuda? Sex. Esa foto alucinante. Sí. Y uno volvía a mirar la foto y volvía... Y habían pasado 10 años. Sí, pues. Es que no teníamos más material. Lo dijo hace poco. Las mujeres hoy día, las actrices de Kim Kardashian, no podrían aparecer en la revista posando, mostrando su trasero. Si efectivamente antes yo no me hubiese desnudado y hubiese publicado un libro. Exacto. 30 años se cumplió esa revista. Viste, 30 años atrás, ella rompió con todo lo establecido. Yo era un bebé, tú también. Yo también. Y dijo, las mujeres somos capaces de vivir nuestra sexualidad y mostrar nuestro cuerpo de manera libre. Y que nadie nos diga nada. Entonces, después de eso, ¿quién puede discutir que Madonna es una figura importantísima? Fue la primera. En el mundo. Es la primera. Sí. Bueno, Marilyn también era bien osada. Sí, Marilyn osada. Vamos a Marilyn. Es que es tremendo. I love Marilyn. ¿Tú hiciste Marilyn alguna vez? Sí, pero nunca me parece que me puse peluca. Sí. Yo imité a Marilyn en bailes, imité a Botetú a Rafaela Carrada en bailes, pero yo no me quería poner peluca. Porque yo no quería parecerme a ellas físicamente, sino que era yo interpretando su... Además que tu pelo también era como parte de tu sello. Claro. Pero no, diosa. Son como las grandes divas que hemos tenido a nivel mundial. Y que claramente, yo creo que eso hace que... Bueno, Sofía Loren también. Ay, pero mira, es que Sofía Loren, bueno, tú italiana, imagínate. Sofía Loren es lo máximo... Yo creo que si hay una persona que define el glamour en sí mismo, es Sofía Loren. Sí. Así. Y después también habían otras italianas, porque tú no sé si te acuerdas, pero nunca fueron lo que fue Sofía Loren como María Gracia Cuchinota, ¿te acuerdas? La recuerdo, sí. Sí, una mujer muy voluptuosa. Pero en realidad, bueno, nuestras divas siempre van a ser únicas, ¿cierto? Por eso son divas, por eso pasan a la historia, por eso las tenemos frescas en la memoria. Yo creo que finalmente hay ahí como un estándar de mujer grande en la historia. Yo creo que Madonna tiene ahí su lugar súper ganado. ¿Cómo va a estar este festival? Este festival de viña que no se ha hecho, que lo echamos de menos. Este festival, después de dos años, al fin llega... ¿Quién es el artista número uno que viene? Para ti, para tu gusto. Sí. Yo creo que en talento, en voz, y yo creo que efectivamente ya lo ha demostrado con la venta de entrada, Cristina Aguilera, sin duda, va a ser un éxito. Sí me pasa algo con Cristina Aguilera, solamente un punto ahí. Que se puso mucho. Sin desmerecer en lo absoluto el talento. ¿Te acuerdas que era planita? ¿Era planita? ¿Ahora viene como así? Sí, es verdad. Ay, que se quede como la Marlena Olivari. Ah, pues se dijo, si voy a viña, voy como la mujer símbolo de viña. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué crees tú que no está bien? Yo siento que a lo mejor, en términos de sintonía de rating, a lo mejor no va a ser tan apabullante el éxito, porque a lo mejor masivamente no es tan conocido. Muy anglo. Claro, hay un público que es muy fervoroso, que ya compró sus entradas y que va a estar ahí, que va a ser alucinante, y ella va a dar un show descomunal, sin duda. Y Karol G llega en su mejor momento. Karol G es la figura, para mí el mejor nombre para abrir viña. Perfecto. ¿Me vas a invitar al matinal? Feliz. ¿Me vas a invitar? Yo soy viña marina. Sí, vos. Estoy en mi casa. Toda la razón. ¿Ok? Así que no me tienen que pagar hotel, nada, no se preocupen por gasto. Ahí está. Entonces, a mucho gusto, Marlena Olivari. Maravilloso. Andrés Cariunet, con nosotros hoy día contándonos todo. Muchísimas gracias. Feliz de compartir contigo. Sí, mi amor. Muchas gracias por estar esta noche en Marley. Estoy segura que la gente está fascinada con esta entrevista porque hemos conversado, hemos entretenido, y la gente en su casa se siente súper acompañada, escuchándote conversar y contándonos tantas historias. Y nos hemos reído, que es precisamente lo que decimos, que nos hace tanta falta. Bueno, aquí lo logramos. Besos. Lindo. Gracias. Muy buena noche. Un besito a todos ustedes. Muchas gracias. Chao. Lindo.